Hola amigos, bueno hoy es 5 de agosto de 2020 Sigamos con estos estudios en domática jurídico penal Hoy revisemos el tema del funcionalismo sistémico de Gunther Jacobs, concretamente la culpabilidad. Quédate entonces durante estos siguientes minutos y actualicemos unos conceptos que me parece importantes. Ya veníamos pues entonces revisando anteriormente de que solo se responde entonces por conductas o resultados que debo desarrollar o evitar cuando surgen de unos deberes de responsabilidad y que se desprenden de la posición de garante. Básicamente entonces el enfoque de hoy en día para la responsabilidad penal es esa. El artículo 12 de la ley 599 de 2000 dice pues que concretamente el texto solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva y eso es muy importante mis queridos amigos y se relaciona con un tema de de la conciencia de la antijuridicidad y del juicio del reproche. Vamos a ver aquí muy brevemente entonces el tema del error de prohibición también, vencible, invencible. Por ahí ya en ocasión anterior referimos al caso del joven que tenía conductas sexuales consentidas con su novia menor de edad y que la corte recientemente pues dijo pues que hay en ese caso habiendo sido condenado por el tribunal se va en casación y la corte dice un momento acá hay un error de prohibición invencible como decimente de responsabilidad. Y también entonces les voy aquí a hacer referencia de una vez al radicado 35 113 del año 2014 que es el caso del general Humberto Uzcategui. Esa providencia es del magistrado Eugenio Fernández Carlier y es interesante el tema porque también aborda este asunto de la error de prohibición y allí esencialmente pues hubo una ponencia que después la resolviera Eugenio Fernández Carlier también porque hubo cuatro salvamentos de voto de los magistrados José Leonidas Barceló de Fernando Alberto Castro, Jorge Enrique Malo y Luis Guillermo González y lo decidió entonces es un conjuez porque si ustedes se remitan a la página 265 y siguientes de esa providencia 35 113 pues también se toma como punto de estudio y de reflexión de esto de la teoría de la imputación objetiva, de la posición de garante del error de prohibición vencible, en este caso para el general, pues los disidentes del fallo consideraban de que había una situación de error de prohibición vencible y que como tal entonces tenía que habersele atenuado la pena, no lo atenuado, porque fue condenado a 37 años, entonces creo que la sanción era por 25 años, pero al fin de cuentas el tribunal resuelve, ve la corporación considera de que no y quedó finalmente pues la sanción por 37 años, pero entonces para puntualmente indicar que en ese tema de la posición de garante de la, de la, que por el general que tenía ese, ahí hay una conducta de comisión por omisión y todo el desarrollo también de la sentencia de unificación 1184 del 2001 que les he venido hablando de la cual exponente Eduardo Montealegre Liné, en el tema pues de para los militares, porque se resolvió esa tutela que finalmente conociera el caso la Fiscalía General de la Nación, la justicia ordinaria, entonces pero para conductas de omisión, entonces si bien es cierto hoy tenemos un artículo 25 más, más ampliamente en su enriquecido sobre el tema de la, de la conductas de acción y omisión y de la posición de garante, más que lo como venía pues redactado en la, en el, en el decreto 100 del año 80, entonces hoy por hoy pues ahí hay unas posiciones de garante que para, se dice algunos delitos que atenten contra la vida y la libertad sexual, pero el caso que quiero indicarles entonces es que hoy en la Corte Suprema de Justicia ha venido recogiendo pues doctrinariamente todos estos institutos para resolver temas atinentes a los grupos de autodefensas, a la guerrilla, y pues incluso advierto de una vez que en, en una entrevista que le hizo el, el expresidente Juan Manuel Santos a, a Ramiro Londoño alias Timochenko, ahora pues que es el, el directo, es el director del partido, como ya pues habiéndose desmovilizado, y dice que Ramiro Londoño se le preguntó pues que le iban a vincular la fiscalía por una figura de autoría mediata, que es una, pues una, un criterio que impuso Klaus Rosin para cuando se trata de estas organizaciones criminales, entonces dice el, el Ramiro Londoño que eso para él es un Nesa Brut, pues quiero decirles que hoy la Corte Suprema pues ha recogido esa posición de la autoría mediata para cuando se tratan pues de grupos organizados de criminalidad y entonces que en esa jerarquía diría que los mandos medios o los que son jefes de grupo de cuadrilla actuarían como coautores y que finalmente los soldados o los de los que cometen el delito como tal pues ya son los autores materiales. Una situación que no está contemplada ni en el artículo 29 ni en el artículo 30 de nuestra actual codificación de la ley 599 de 2000, por eso se reclama que ya debe irse reformando ese código penal que ya tiene pues dos décadas a la fecha. Entonces, para entrar en materia, cuando se aborda el tema del funcionalismo sistémico de Gunter Yacos, pues se alude a esa imputación objetiva como la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la concreción de ese riesgo en el resultado. Entonces, les decía pues que hay unos criterios allí que se que se utilizan como son las acciones a propio riesgo, el riesgo permitido, principio de confianza y prohibición de regreso y que para la concreción del riesgo en el resultado, pues se abordan los temas del fin de protección de la norma de la autopuesta en peligro y otros y la elevación del riesgo. Todos los criterios que empezó por allá en la década del 60 con el funcionalismo de Klaus Rossin, conocido pues como de política criminal, pero que el maestro, el discípulo de Hans Belsen, del padre del finalismo, Gunter Yacos, ahora pues se ha creado un sistema penal ya con este criterio de la automática moderna, digámoslo así, porque pues hoy, como les dije al principio, se tiene que hay responsabilidad por conductas y entonces ahí está el desvalor de acción, resultados, desvalor de resultado. Frente a esos, que debo desarrollar o evitar en virtud pues entonces de unos ámbitos de responsabilidad que se deducen de, se desprenden las posiciones de garante. Entonces hablan de los institutos negativos y los institutos positivos, que los institutos negativos obedecen a esa competencia por organización. Entonces que en una sociedad de riesgo, pues todas las personas podríamos decir que pueden organizar, pero quien se decide organizar a crear un riesgo, tiene una expectativa que es la de no dañar. Entonces surgen unos deberes de salvamento y la posición de, o el pensamiento de la injerencia. Entonces se debe, frente a ese instituto negativo o conductas, o delitos de dominio, se deben entonces examinar una situación precisa, que es entonces la responsabilidad atinente a ese riesgo, que si es jurídicamente desaprobado, entonces se acuden a estos criterios que le he mencionado. Pero que si se trata del instituto positivo, pues ya obedece a zona, a las expectativas de ayudar, de la comunidad, que están configuradas por las mismas, la estructura de la misma sociedad. O sea, obedecen a patrones familiares o a patrones institucionales. Por lo tanto, entonces son delitos de infracción al deber. Esos son delitos que son del instituto positivo negativo y que lleva implícitamente también un quebrantamiento de dominio, o sea, de instituto negativo. Casi que una infracción al deber, como tal, va implícita a esa manifestación del riesgo frente a un bien. Pero más que todo es por la comunidad de vida que se tiene o de la interacción social. Entonces, consideremos lo siguiente que ha dicho el maestro Gunther Yacos, cuando indica lo siguiente, para que la sociedad no solo exista de modo imaginario, sino realmente sus normas han de tener vigencia. Entonces, dice el maestro que esta falta de fidelidad al ordenamiento objetivado en el hecho es la circunstancia, o dicho con mayor desatitud, el déficit objetivado frente al cual se reacciona mediante la pena. En todo caso, en un derecho penal que integre un principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad significa que solo da a depenarse cuando se produce un hecho culpable. Por eso me refería, entonces, a esa acción con culpabilidad, a la culpabilidad del artículo 12, como uno de los elementos que integra la conducta punible. Porque hablamos de conducta punible, el artículo 9 dice que es conducta punible cuando es típica, antijurídica y culpable. Y que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Entonces, cuando se dice que el principio de culpabilidad significa que solo ha de apenarse cuando se produce un hecho culpable. Es decir, que no sobre responsabilidad objetiva. La falta de fidelidad al derecho actúa en cuanto a desautorización de la norma. Entonces, miren ustedes que aquí en este caso obedeces a un asunto social, más que a un suceso en la psique del autor. Y por eso arranca el maestro dando un ejemplo. Dice, a este respecto un pequeño ejemplo. Cuando un ladrón hurta una cosa que no se encuentra a buen recaudo y diferenciamos en función de que la falta de seguridad derive de una falta de previsión del propietario. O sea, un descuido. En ese caso hay una culpabilidad disminuida. O que, por ejemplo, el desamparo es producido por un accidente. En ese caso, entonces hay una mayor culpabilidad. Pero ello nada tiene que ver entonces con la psique del autor, sino que deriva del contexto social del hecho. De manera pues que ya está superado ese eneso psicológico del esquema clásico, esquema neoclásico. Ahora entonces se habla del contexto social. Por eso la culpabilidad es la falta de fidelidad al ordenamiento jurídico de acuerdo con un juicio objetivo social. Dicho de otro modo, la culpabilidad es la constatación social de que la contribución del autor a la sociedad, es decir, a la comunicación, es errónea, destructora de las estructuras. Y que por ello no es susceptible de ser seguida. Luego así, entonces, miren ustedes, yo pues he examinado un temita aquí sobre dos delitos que está contemplado en la ley 599 de 2000. Dentro de ese instituto positivo, me voy a ubicar allí. Ya dejemos a un lado del instituto negativo o la competencia por organización. Hablemos del instituto positivo y de la competencia institucional. Bueno, pues de todas maneras, para hablar del tema de ahora, antes de seguir y continuar, haciendo claridad que recuerdan ustedes cuando les dije de la autoría que para el esquema clásico de Frambos, Liz y Bellin, pues se decía que autor es aquel que realiza ese acto que produce un resultado o se exterioriza a través de una enervación muscular. Y que entonces había problemas para el análisis de la autoría mediata, o sea, el que está atrás y que instrumentaliza a otra persona. Y también para el tema de la, en el torno a la coautoría, pero sobre todo para las organizaciones, para quien está dirigiendo o, por ejemplo, es el determinador. Porque no es el que ejecuta materialmente la situación. No había respuesta frente a ello. Si bien es cierto hoy el artículo 29, pues de nuestra codificación, sí indica que es autor quien, dice el autor, es autor quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Y arreglón seguido, entramos en el tema de la coautoría cuando hay acuerdo común y hay una edición de trabajo atendiendo pues a la importancia del aporte. En ese caso, miren ustedes que diferente al tema del determinador y el cómplice, que son partícipes del artículo 30. Pero para que ustedes vayan comprendiendo entonces aspectos que se deben de solucionar cuando se trata de resultados que se producen bajo el instituto negativo o el instituto positivo. Porque tienen una situación diferente de análisis allí. Es el menester de decir, por ejemplo, que cuando se trata de institutos negativos, pues que se produce ese riesgo, se crea jurídicamente esa prueba y se produce un resultado dañoso. Hablamos de que el dolor es el conocimiento del riesgo y que la imprudencia es la conocibilidad del riesgo. Decimos entonces que a partir del finalismo, pues quedó el dolo malus, quedó, se decía o se dijo que se había sacado de allá de la culpabilidad. Pero que en realidad no es tanto eso porque Hans Belsel consideró de que nunca ese dolor malus estuvo allí en la culpabilidad. Si eso hacía parte era del tipo o de la acción. Y les decía, pues, en cuanto al pensamiento y el intercriminis, en cuanto a los actos de ejecución, todo lo que se dispone a una acción final como tal. Ahí está el dolor, que es el conocimiento y voluntad dirigido a convertir una infracción de la norma. Pero entonces, que solamente dejaron, sí, los finalistas, el esquema finalista dejó lo de la conciencia antejurisidad y el juicio reproche para la parte de la culpabilidad, que es lo que en esencia estoy aquí examinando. Y entonces, por esa razón, para ya dejar así ese espacio allí, porque ya de luego voy a tener que referirme al autor mediato en este esquema. Y el autor mediato trátese de instituto negativo o del instituto positivo, porque tienen respuestas diferentes de la coautoría y de la participación también. Pero dejémoslo por el momento hasta allí y me entro a mirar puntualmente esta situación dentro del instituto positivo, que es esa comunidad de vida que se da y que se debe ayudar. Entonces, vámonos para el caso del artículo 108 y el artículo 128 de la ley 599. Dice que el artículo 108 dice que la madre que matare al hijo, recién nacido dentro de los ocho días siguientes, fruto de acceso carnal violento. Incurre en una sanción de 64 a ciento y pico de meses. Entonces, el 128 dice, ya eso es una otra conducta, ya una conducta de omisión propia. ¿Cuál es la de abandonar? Dejar abandonar al menor en este caso, recién nacido o entre los ocho días siguientes, fruto del acceso carnal. Entonces, incurre en sanción de 16 a 50 y pico. Es decir, la sanción allí es diferente, mucho más, digamos, lo benévola para el caso del abandono. Resulta que estos dos artículos fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-829 del 2014, aduciéndose o alegándose el tema del principio de legalidad y de las penas. Entonces, lo encuentran exequible, pero lo que les quiero indicar es que el artículo 130 establece una causal de agravación. Si la madre deja abandonado a ese menor en un lugar despoblado, como dice aquí, vámonos a la norma concretamente. Si el abandono se produce en sitios o circunstancias donde la supervivencia del recién nacido esté en peligro, se constituirá entonces una tentativa de homicidio. Y si sobreviene la muerte, la pena es la misma que está establecida en el 103. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿pero por qué razón entonces? Si en este caso, cuando es por abandono, pero se produce la muerte, se sanciona como el homicidio del 103, por la pena del 103. Diferente es al 108 que dice que el que mate al hijo al nacer o dentro de los ocho días siguientes, pero tiene una sanción mucho más benévola que el del 103. Y entonces ahí viene el tema de esas expectativas o defraudación de las expectativas que se tienen frente al instituto positivo. ¿Qué se espera de la madre entonces? En este caso, miren ustedes que frente a los institutos positivos siempre va a haber el juicio de reproche frente a las expectativas que se deben tener quien tenga esa condición o calidad en frente a esa posición de garante. Entonces, ¿qué esperamos de la madre? Pues diría, en ese caso, ¿por qué la razón de la pena tan diferente en un caso y en el otro? ¿Por qué si la madre que mata a su hijo recién nacido entre los ocho días siguientes es producto del acceso carnal? Es menos. ¿Y por qué cuando lo abandona y sobreviene la muerte se debe sancionar? Entonces es como homicidio del 103, que es una pena bastante grave o grave, sí, alta. Porque hablamos del 103 que habla de 208 meses a 450 meses. ¿Qué hace la diferencia del uno al otro? Bueno, pregúntense ustedes eso. Y entonces, viene uno a entender aquí que, pues, ¿cuál es el pensamiento filosófico para que a la madre que mate al nacer o entre los ocho días siguientes tenga una pena muy diferente? No la del 103, pero que si lo abandona y se produce la muerte, sí tiene que ser la del 103. Entonces, diría, diría entonces uno, bueno, pero ¿cuál es la expectativa? Yo creo, yo pienso que la solución, pues, es pensar precisamente que en esa comunidad y en esa relación interpartes de padres con hijos, las relaciones familiares, esposa y esposo, en las institucionales, por ejemplo, quienes sostentan una condición de servidor público, las fuerzas militares, llámese el ejército, policía, fuerza aérea, los institutos de educación, educador, el estudiante, el profesor y el estudiante. Entonces, surgen esos deberes y por eso hay una infracción al deber, como tal. Y entonces se pueden resultar situaciones de omisión propia o también de resultados que surjan por comisión por omisión. Pero en el caso de la madre diría, pues, que uno se pregunta, bueno, pero es que es más reprochable de la madre, es más inhumana, digámoslo así, será, el que lo deja abandonado, merced a las circunstancias de cualquier situación o la madre que inmediatamente nace el hijo y lo mata, porque ese hijo en ambas circunstancias es acceso carnal violento o inseminación artificial o no consentido, etc. Parece ser, diríamos nosotros, que obra en menos juicios de reproche de frente a la culpabilidad en el caso del 108, que frente al abandono, pero el abandono, pero que se produzca con el agravante por la circunstancia de la muerte sobreviniente. Porque si lo dejara abandonado, pues, no pasa nada, o sí pasa, pero en una gradualidad mucho menor, es de menos reproche. Pero si se produce la muerte, ahí sí el reproche. Díganme ustedes, por favor, cuál es la diferencia del uno al otro. Yo pienso que, pues, lo estoy ubicando de que la madre obra con menos culpabilidad cuando produce la muerte inmediatamente, que si lo deja abandonado, como si fuera, pues, un, discúlpeme en la expresión, que hoy en día, pues, también está castigado. Ya encontramos a quien deje a un animalito por ahí, merced y abandonado. Si eso está penalizado, entonces, decirle que lo dejó allí, bajos, ahí, tirado y abandonado, y que se sobreviene la muerte, entonces, sancionesse, pero como un homicidio, como un delito de dominio. Resulta que, entonces, por eso les decía el ejemplo que trae el maestro Gunther Jokyakus para explicar. Y quizás cuando me dice referencia a ese esquema, el esquema neoclásico del juicio de reproche, por ahí empezaron a hablar y les di el caso del cajero, o dos cajeros, uno que se apropia de unos dineros, con unos fines y varitas, de írselos a gastar en parranda, licor, lo que sea. Y el otro cajero, pues, sí tiene una necesidad, es padre de familia, tiene unos hijos, pero... Entonces, ¿cuál es el juicio de reproche para el uno y cuál es el juicio de reproche para el otro? Que tiene menor culpabilidad el que es padre de familia, frente al que sí tiene unos fines como si varita. Y les decía, y yendo más allá ahora, como está en esta situación, que usted pregúntese en el caso de los dos carros que se voltean por allá en la costa, como sucedió recientemente con el carro de la cisterna de gasolina, que lamentablemente hubo ese fallecimiento por decenas de personas, lamentables, que se pusieron en esa autopuesta en peligro. Pero que no sea un carro de cisterna, sino un carro que lleve comida. Objetos, comida que no es perecedera, que es perecedera, perdón. Es decir, arroz, papa, café, pues todo el mundo se vota allá. Frente a esta situación de pandemia, ¿cómo diríamos nosotros si la gente está aguantando esa hambre? Entonces, ¿qué grado, qué expectativa ahí podríamos decir nosotros a ver en un juicio de reproche de conciencia antijuricida? Si bien, claro, si obró con el dolor, que es conocimiento del riesgo, o con culpa, porque conocibilidad del riesgo. Pero entonces, cuando se va a evaluar el tema del juicio de reproche, diríamos, bueno, pero ¿cuáles entonces son los castigamos si les imponemos una norma para mantener la vigencia de la norma contada? Pero en cuanto a esas condiciones de juicio de reproche y de grado de culpabilidad, ¿cómo se procede entonces? Bien, sigamos. Voy a mirar esta parte, mire, que es que es interesante estos temas para poderlos entonces socializar nosotros. Que no hay acción sin culpabilidad, dice Gunter Yacos. Entonces, el tema es importantísimo, mis queridos amigos, y dejo hasta aquí no más, por cuestión del tiempo, pero cuando ya en la otra sesión que entre a revisar, vamos a mirar el tema de la autoría mediata, de la coautoría, para estos casos donde hay esa infracción al deber dentro de esta situación, dentro de este rango del instituto positivo. Ok, mis queridos amigos, hasta la próxima. Espero que se encuentren, que estén bien. ¡Gracias!